Falta poco para llegar a la toma de decisiones final de las elecciones, pero ¿qué nos falta como ciudadanos para ejercer una verdadera democracia? Bueno, de nosotros no depende el resultado final, pero sí tenemos varias acciones que podemos hacer para ejercer nuestra ciudadanía a través de la democracia. Les voy a compartir algunas opciones que podemos hacer. Uno, infórmate, pero más allá de informarnos en memes, en redes sociales, una verdadera información, información sólida, información que nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Dos, debemos de conocer las causas. Causas, es decir, aferrarnos y conocer alguna causa social que más nos mueva. ¿Por qué? Porque eso automáticamente nos liga al tercer punto que es exigir. Es importante conocer causas que nos muevan en la sociedad para poder buscar respuestas y poder tomar la opción adecuada para que nos dé esas respuestas. Punto número cuatro, debemos de hacer comunidad. ¿Cómo es esto? Platicar, dar a conocer a otros nuestros puntos de vista, inclusive hacer un diálogo positivo de por qué vamos a elegir ciertos candidatos o ciertas decisiones para llegar a un punto en común. Y número cinco y súper importante y el punto aquí es invitar a todos a votar. Es compromiso de todos a invitar a todos a llegar a las urnas. ¿Por qué no convencer a cinco personas para ejercer nuestros votos y entre todos hacer una democracia? Sobre todo ejercer la ciudadanía.